En marzo Medellín recibió una noticia esperada por meses, fue votada como la ciudad innovadora del mundo. Las innovaciones sociales en Medellín han servido para disminuir la violencia. En este mes se radicó uno de los proyectos que más controversia generó en la ciudad, la fusión Unemílico. Quedaría el 50% en manos de EPM y el 50% en manos de Mílico Internacional. Mientras que los cafeteros están negociando con el gobierno, los transportadores anuncian paro indefinido. Uno de los hechos más importantes en el plano internacional ocurrió en marzo. A las 4 y 25 de la tarde, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de varios días de negociaciones, se levanta el paro cafetero en el país. Nos sentimos satisfechos, estamos contentos. La negociación fue larga, fueron dos días trabajándole duro, pero bueno, llegamos a feliz término. Tenemos ya precio de un subsidio para la carga de café de 145 mil pesos. 23 días después de la renuncia de Benedicto XVI, se conoció el nombre del nuevo papa, el primero latinoamericano. En Medellín, una bala perdida cobra la vida de un deportista. Nos dan la distinción relacional innovadora y somos innovadores también en dar bala. Después de un trabajo de inteligencia, las autoridades capturaron uno de los hombres más buscados de Colombia. Un grupo de operaciones especiales de la policía llegó hasta una finca hotel, ubicada en el municipio de Urrao, donde se escondía Carlos Pesebre. Cuando se aseguró la zona, se confirmó la identidad del objetivo principal. Marzo fue el mes de partida de cambios en la política latinoamericana, la dirección de la Iglesia Católica Mundial y a nivel local, la elección de Medellín como ciudad innovadora traería grandes eventos a la ciudad.